Una persona capturada en la incautación de armas de fuego dejó el saldo de un allanamiento en el corregimiento de Todos los Santos, jurisdicción del municipio de San Pedro. Mediante diligencia y allanamiento se logró la captura de un hombre de 44 años, una escopeta calibre 12 y un arma artesanal tipo changón, así como la incautación de una subametralladora, dos cargadores y varios cartuchos para la misma. En el marco del plan Choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, en las últimas horas, unidades de la Sijín Buga realizan cinco diligencias de registro de allanamientos en el corregimiento Todos los Santos del municipio de San Pedro, donde se dieron los siguientes resultados. Una persona capturada de 44 años de edad, quien en su inmueble se le halló en su poder una escopeta calibre 12. En otro registro de allanamiento se logra la incautación de una subametralladora marca Mini Ingram, calibre 9 milímetros, con dos probadores para el mismo. Esta persona y elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Las armas de fuego serán sometidas a rigurosas pruebas de balística con el fin de determinar si están involucrados en hechos punibles.